Lo bueno emerge solo Los bellos se distinguen el montón Los pasos se ven de algún modo No puedes engañar al corazón Lo entendí Es simple lo que siento Ya no quiero pensar Solo déjame llevar Por el ritmo lento Para bailar No hay que pensar Para bailar No hay que pensar Para bailar No hay que animar Que baile la cara muerta No hay que pensar No hay que pensar No hay que pensar No hay que animar No hay que pensar No hay que pensar No hay que animar Que baile la cara muerta No hay que animar Para bailar No hay que pensar No hay que pensar No hay que animar Que baile la cara muerta No hay que pensar 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 Gracias.